Soledad En el pueblo solo existe un silencio conventual Soledad Los abollos están sentidos en las calles de miléros Que te gritan sin cesar Soledad Puente ya En el pueblo solo existe un silencio conventual Soledad Soledad En el pueblo solo existe un silencio conventual Soledad 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 En el pueblo solo existe un silencio conventual Soledad Los abollos están sentidos en las calles de miléros que te gritan sin cesar Soledad Soledad Puente ya En el pueblo solo existe un silencio conventual Soledad Aquí está con tus canciones En el pueblo solo existe un silencio conventual Soledad Soledad Los abollos están sentidos en las calles de miléros que te gritan sin cesar Soledad 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 vagy udi Soledad Soledad Or Y soledad